La solidaridad El malo está en tu puerta El malo está en tu puerta El malo está en tu puerta No eres necesario, a mí no es necesario No eres necesario El malo está en tu puerta 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 ¡Gurión, agió, autogestión! ¡Que viva la lucha de los trabajadores sin liberados y sin subvenciones! ¡No nos pide un EFE! 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 ¡Terroristas son! ¡El Estado y el patrón! ¡Terroristas son! ¡El Estado y el patrón! ¡Terroristas son! ¡Aquí estamos! ¡Nosotros nos matamos! 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 ¡Nosotros nos matamos! ¡Nosotros nos matamos! ¡Aquí está! 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 ¡Nosotros no pactamos! Exactamente. ¡Que viva la lucha de los trabajadores! Ya estoy. Ahora salgo a tu bar para que salga en Youtube. ¡Que viva la lucha de los trabajadores! ¡Que viva la lucha de los trabajadores! ¡Que viva la lucha de los trabajadores! ¡Sin Yokohabu! ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.